hola amigos buenas noches espero que les guste este vídeo ya me voy a adentrar yo solo a esta locación espero que les guste espero que me apoyen con su like por ahí apoyenme también suscribiéndose al canal sean bienvenidos espero que les guste este vídeo amigos y me apoyen dejando un like háganme también por ahí favor de compartir mi canal para que siga creciendo gracias amigos suscríbanse al canal no olviden dejar su like compartir yo soy su amigo sergio bg amigos comenzamos este vídeo bienvenidos ya traigo aquí el radio también para escuchar cualquier cosa o si se ve alguna cosa o si miran que viene una troca pues nos van a avisar rápido me van a avisar rápido así que bienvenidos espero que les guste el vídeo soy su amigo sergio bg hola amigos muy buenas noches bienvenidos a su canal sergio bg gracias por estar una vez aquí una vez más aquí con nosotros hoy estamos en este camino donde se han dado muchas apariciones de sombras se dice que cuando pasan por este lugar de noche pues han visto como sombras amigos que se ocultan en los árboles vamos a ver si tenemos suerte hoy vamos llegando a la locación de hecho mi hermano anda allá atrás se quedó por allá atrás con la moto y con el otro radio por cualquier cosa ya ven lo que sucedió ayer amigos ay wey esas son las palomas hola oigan se escuchó como si hubieran llorado buenas noches buenas noches escuchen uy wey ¿quién está esta noche conmigo? 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 uy wey la carretera conmigo? la carretera está muy cerca también andamos algo cerca del camino que andábamos ayer ¿estás conmigo? ¿estás conmigo esta noche? ¿estás conmigo? ¿estás conmigo esta noche conmigo? ¿quién está esto conmigo? ¿estás conmigo? ¿Me escuchan, amigos? Escuché como que gruñeron. Espero que la cámara también lo haya captado. Se escuchó como un gruñido. Golpes. Si hay alguna presencia esta noche, algún espíritu, alguna entidad que esté cerca de mí. Si te puedes hacer presente, hazlo. ¿Qué pasa, amigos? Clarito, miré una bruma blanca allá adelante, amigos. Escuché que he caminado en atrás. ¿Estás aquí esta noche? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí van ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene conmigo esta noche? ¡Uy, güey! Caminaron Caminaron Escuché unas risas de mujer ¡Buenas noches! ¡Uy, güey! Escuché que están caminando por allá, pibos ¡Hola! Oigan De hecho, aquí está cambiando la temperatura Mi gente Mi gente, estoy escuchando Que están caminando de todos lados Siento que vienen aquí conmigo ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¿Quién eres? ¡Ando grabando! Oigan Amigos ¡Wow! Está Súper esta locación Está súper buena ¡Oigan! ¿Escucharon? Como una risa Al parecer estar todo solo Oigan Clarito Miré a una persona parada ahí Pero voy a seguir más adelante Escucho como que corría ¡Buenas noches! ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Oigan Oigan, oigan Vienen caminando ¿Qué lógico? Ay, güey Clarito escuché Como que quisieron correr aquí al lado mío Hola Si ustedes ven capturas Las pueden mandar a mi página Recuerden que en Facebook Mi página está como SergioBG Si no, pues aquí les dejo la descripción En la descripción les voy a dejar el enlace ¿Quién me acompaña esta noche? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Parado, ahí al lado del árbol. ¿Qué onda? A ver, voy a echar la luz blanca. No se ha alcanzado a ver bien. A ver, vamos, amigos. Vamos porque Clayton miró a una persona parada. Y espero que no sea una persona, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. No se mira nada. Pero desde atrás sí se miraba alguien parado. Ahí en el árbol les voy a poner Spring Boots de nuevo. Hola. Hola. Voy a poner Spring Boots aquí en este espacio. Hola. Hola. Hola chingada. Espero que hayan escuchado, amigos. 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 Guau. Guau. Se está escuchando claro. Bueno, yo espero... que ustedes se escuchan bien. Que ustedes se escuchan bien, igual que yo. Que escuchen las pisadas que escuché ahorita. Ay, güey. Ay, güey. Un grito, amigos. Un grito, amigos. Hola. Guau. 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 más largos ayúdenme y suscríbete al canal recuerda que es gratis activa la campanita para que facebook me dé la autorización de transmitir en vivo bueno más bien youtube youtube perdón para que youtube nos dé permiso de transmitir en vivo ya que es un requisito que lo pide y llegando a los mil suscriptores les voy a hacer directos para que se vea ese apoyo mi gente gracias por estar aquí al pendiente con su amigo sergio bg amigos pues se terminó esta investigación esta pequeña investigación yo espero que les haya gustado en realidad sean todos bienvenidos muchas gracias por haberme apoyado por ahí dejen su like suscríbanse espero que les haya gustado este pequeño vídeo yo soy su amigo sergio bg gracias por estar aquí esta noche muchas gracias amigos no olviden suscribirse y dejar su like nos vemos en el próximo blog y y Gracias por ver el video.